Bien, nos vamos ahora al Banco Central, estamos en vivo, allí está Bernardo Mañago, junto al Presidente del Banco Central, Alejandro Banoli. Allí está entonces Bernardo, buen día. Claudio, buen día, muchas gracias. Estamos con el Presidente del Banco Central, Alejandro Banoli, que nos ha atendido muy gentilmente. Muchas gracias por atendernos, Presidente. Hubo una serie de rumores que usted ha desmitido más temprano sobre la posibilidad de que se estableciera algún tipo de regulación con respecto a lo que es el dólar ahorro, algún tipo de nueva regulación cambiaria. Sí, la verdad que es un disparate, descarto de plano cualquier tipo de restricción. Creo que esto tiene que ver con rumores vinculados con la campaña electoral, pero bueno, creo que hay que darle tranquilidad a la gente. Nosotros estamos preocupados en que los argentinos puedan tener todas las alternativas de ahorro. El dólar ahorro está comportándose normalmente, sin ningún problema, y bueno, apostando, obviamente sí, a este crecimiento importante de los plazos fijos, que en el año han crecido más de un 41%, y en estos primeros días, desde que hemos subido el piso de las tasas de interés, más de un punto porcentual en los plazos fijos cortos, y hasta cuatro puntos más en los plazos más largos, porque bueno, esto no sólo es bueno desde el punto de vista individual, sino que también es bueno para la economía, una economía que viene aumentando sus depósitos, sus créditos, que viene creciendo con una inflación en baja, y bueno, en la medida en que este círculo virtuoso de ahorro e inversión lo podamos potenciar, todos vamos a estar mejor, y bueno, desde esa perspectiva es que a lo largo de estos meses, creo que los resultados, tanto en el campo financiero, como en el plano económico, en un contexto mundial muy complejo, han sido buenos, así que bueno, queremos profundizar este proceso de crecimiento, y en ese marco, darle tranquilidad a la gente de que no va a haber ningún tipo de problema con su ahorro, con su inversión. Claudio Agostina. Buen día, Alejandro Banoli, Claudio Rígoli habla. Buen día, ¿cómo le va? Bien, muy bien. También se hablaba de la posibilidad de una devaluación. Bueno, quiero ser muy terminante con esto, descartarlo de plano, descartarlo de plano, no hay, o sea, el Banco Central hace ya, desde hace 12 años, lo que se conoce como una flotación administrada, esto es, va administrando suavemente el tipo de cambio, y lo vamos a seguir haciendo, no hay ninguna razón para cambiar esta política, que ya le digo, desde en estos 10 meses, ha permitido estabilidad cambiaria, que ha permitido una fuerte baja de la inflación, que ha permitido estos resultados, que decía recién, de baja de inflación y crecimiento, con lo cual, bueno, creo que esto tiene que ver con declaraciones muy responsables de algunos sectores políticos, porque creo que lo que no se puede hacer, ni se debe hacer, es agitar los fantasmas de la gente, creo que los dirigentes políticos tienen que plantear alternativas, críticas, ideas superadoras, pero no activar los miedos, pero en eso, de nuevo, quiero ser muy tajante, de ninguna manera entendemos que la devaluación, una gran devaluación, es una opción, porque bueno, los argentinos conocemos los efectos que han tenido estas políticas en el pasado, y lejos de mejorar la competitividad de nuestra economía, generan más inflación, generan pérdida del salario real, y se termina licuando los eventuales beneficios de una devaluación, así que creo que no es el camino, el camino seguir perseverando en trabajar con los distintos sectores económicos, buscando instrumentos de política fiscal, de política de crédito, de logística, para ayudar a las economías regionales que están afectadas hoy por la crisis internacional, por la caída del comercio, por la caída del producto de los commodities, así que, bueno, en eso darle tranquilidad a la gente, que bueno, esto tiene que ver con un electoralismo barato de algunos sectores, pero que se queden tranquilos los argentinos, que entendemos que, bueno, el camino a seguir trabajando responsablemente, y no conspirar contra una estabilidad cambiaria y de precios que nos ha costado mucho, y que creo que entre todos los argentinos tenemos que cuidar. Vanoli, como parte de esta época electoral, donde hay muchas especulaciones, muchas promesas también, se barajó la posibilidad, y muchos candidatos hablaron sobre la posibilidad de levantar las restricciones para la compra de dólares. No estoy escuchando nada. No, no tiene retorno. Bernardo, vos nos escuchás. Tenemos algún inconveniente, sí, yo perfectamente, tenemos algún inconveniente con el retorno, si me aguardan un segundito, yo le voy a pasar mi retorno para que él nos pueda escuchar bien, y si podamos seguir con la entrevista. Así que le vamos a... ¿Se puede cambiar el retorno? No, apuntaba la pregunta de Agostina, a ver si ahora nos escucha mejor. Ahora sí, ahora escucho, sí. No, le decía que también en medio de este clima electoral y de promesas, muchos han hablado acerca de la posibilidad, o han hecho la promesa a la gente, la posibilidad de levantar las restricciones para la compra de moneda extranjera. ¿Es esto factible de alguna manera? ¿Y cuál sería el impacto en todo caso? Mire, a ver, nosotros hemos dado prioridad, y creo que hay que darle prioridad, a poder pagar las importaciones esenciales para la economía, para poder crecer, y también abastecer las necesidades hasta acá de un dólar ahorro que se ha abierto como una opción, y que alcanza el 20% de los sueldos, que es una cifra importante, ¿no? Porque, bueno, la gran mayoría de los argentinos, la inmensa mayoría, no puede ahorrar más de un 20% del salario, tiene que consumir, tiene que comprar bienes. Así que, bueno, yo creo que este valor se podrá discutir en el futuro, depende de las circunstancias de la economía, de cómo consigamos de visas para exportar, en un contexto internacional muy difícil, con Brasil en recesión, con caída en el precio de los commodities, donde es necesario cuidar las reservas. Entonces, hacia futuro se podrá incrementar en función de la disponibilidad de reservas. Pero creo que también en esto hay que ser muy responsable, y no se puede prometer cosas en un contexto donde todos los países están cuidando sus reservas, por la volatilidad internacional, y, bueno, también plantear una cuestión conceptual, ¿no? También algunos dirigentes dicen alegremente que hay que levantar todas las restricciones, cambiar y a todas las regulaciones, que hoy hasta el FMI acepta. En el comunicado del Grupo de los 20 se planteó la necesidad en este escenario internacional de crisis y de volatilidad, de que son importantes tener algunas regulaciones, porque los argentinos, ustedes recordarán, conocemos, cuando en la época de Martínez de Hoz, o cuando en los años 90 se levantaron todas las regulaciones cambiarias, la Argentina tuvo una burbuja de endeudamiento y después tuvo una crisis. Entonces, creo que podemos discutir si puede haber un poco más de disponibilidad para opciones de ahorro, pero creo que cuando algunos candidatos presidenciales plantean que hay que levantar todas las regulaciones, creo que hacen demagogia, creo que no dicen la verdad, pero por otro lado, están planteando volver a un paradigma neoliberal que causó desastres en la Argentina y que llevó al mundo en 2008-2009 a una crisis muy grave. Así que creo que es muy importante clarificar, más allá de discutir si un poco más o un poco menos, conceptualmente si es necesario o no tener este tipo de regulaciones que todos los países en mayor o menor medida están adoptando, porque bueno, estamos en una situación compleja a nivel global que nos exige ser muy prudentes en el uso de los instrumentos y no prometer o hacer falsas promesas que los argentinos sabemos a qué conducen. Claro, bien. Está Mariano Beristain aquí con nosotros, Banoli, que quiere hacerle una pregunta. ¿Qué tal, doctor Banoli? ¿Cómo le va? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, le quería preguntar, siempre se dijo que el mercado ilegal de dólares o el mercado ilegal de divisas era un mercado pequeño, pero resulta que hace poco la Procelac denunció que había una empresa, un gran supermercado que había transado 2.000 millones de pesos en el mercado ilegal. ¿Es verdad que es pequeño o de alguna forma se lo está minimizando? No, a ver, creo que es pequeño, nosotros, a ver, lo que obviamente es muy difícil estimar mercado ilegal cuáles son las cifras, pero sin duda que es significativamente reducido en comparación del mercado único y libre de cambios, donde todos los días los bancos y las empresas que operan en comercio exterior transan 400 millones de dólares diarios aproximadamente, y también pequeño en relación a otros mercados, por ejemplo, lo que se conoce como contado con liquidación, que es un mercado a partir del cual las empresas, los inversores en blanco, negocian en acciones o en bonos, y eso fija una cotización implícita del tipo de cambio, yo creo que es mucho más representativa que el dólar ilegal, y que está absolutamente este mercado de contado con liquidación estable, tranquilo, con lo cual creo que más allá de las cuestiones puntuales y de que nosotros desde el Banco Central, junto a la Procelac y otros organismos somos muy celosos de prevenir y sancionar todas las infracciones cambiarias, creo que en estos meses, como nunca, el Banco Central y otros organismos ha investigado y ha sancionado este tipo de prácticas, creo que lo que quieren instalar como dólar ilegal tiene que ver con operaciones de poca monta, totalmente negro, que no son representativos de la economía, y que nuevamente, si uno analiza el conjunto de las variables, el mercado oficial, el contado con liquidación, el mercado de futuros de dólar, donde también se ve total normalidad y cuyos valores están alineados con las tasas de interés y donde no se refleja ninguna gran devaluación, es que quiero decir que nuevamente, me parece que hay que separar la paja del trigo y no tomar en cuenta operaciones que nuevamente quieren activar los peores reflejos de los argentinos, fantasmas que nuevamente tienen mucho que ver con la circunstancia de las elecciones y poco que ver con el funcionamiento día a día de la economía de los argentinos, que más allá de estas operaciones especulativas, y nadie lo puede negar, aún los consultores del establishment o de la oposición, reconocen que la inflación ha caído significativamente, que la economía argentina está creciendo, con lo cual creo que eso es lo que importa y lo que nos importa a todos los argentinos que día a día consumen, trabajan, producen y que lejos está de estas maniobras. Bueno, y por último, ¿hay en estudio la posibilidad de un nuevo billete con una mayor nominación? Mire, por el momento no tenemos en evaluación sacar ningún billete de mayor denominación, nosotros estamos apostando muy fuerte a que cada vez las transacciones se puedan hacer de manera electrónica, estamos trabajando de manera muy fuerte en que se puedan hacer transferencias de manera gratuita, de manera online, de que se puedan usar las cuentas bancarias, dispositivos móviles, es decir, el mundo creo que avanza por una cuestión de control fiscal, de seguridad en las transacciones, de seguridad personal, a usar menos el efectivo. Estamos trabajando en ese sentido y por el momento entonces no estamos pensando en billetes de mayor denominación. Bueno, y con el avance en la tecnología, ¿podemos decir que el Cheque ha iniciado su camino de muerte o que tiende a desaparecer, digamos? En general, con la generalización de las transferencias, está desapareciendo como medio de pago. Es cierto que en la Argentina existe el Cheque de Pago diferido, que es un instrumento de crédito, es un instrumento de pago pero también un instrumento de crédito, es un instrumento muy usado en la bolsa porque las empresas y las pymes particularmente se financian a través de ese instrumento. Nosotros estamos trabajando en digitalizar estos instrumentos, en tratar de que se negocien no ya el físico, digamos, el papel, sino en relación con lo que decíamos antes, de poder hacerlo de manera electrónica generalizada. Así que, pero es cierto, ¿no? O sea, digamos, el mundo tiende progresivamente, hay países que se están planteando, los países más desarrollados, a que en 10 o 15 años desaparezca el dinero físico y que todas las operaciones se hagan de manera electrónica. Esto es bueno desde la prevención del lavado de dinero, es bueno desde una eficaz recaudación tributaria, ¿no? Y bueno, todos creo que se pueden beneficiar precisamente de usar estos canales, ya digo, y que muchas veces, bueno, permiten obtener promociones, beneficios y descuentos que el propio sistema bancario tiene. Así que creo que hay que trabajar muy fuerte en generalizar los postnets, en hacer que todos los argentinos tengan cuentas bancarias y puedan operar en las mismas condiciones, aunque estén lejos del país, que lo que lo hacen en la capital federal o en los grandes centros urbanos. Alejandro Banoli, presidente del Banco Central, muchísimas gracias por este contacto. Hasta cualquier momento. No, gracias a ustedes. Por favor. Hasta luego. Gracias, Bernardo, también. Gracias, Bernardo.